Solo con conocerte, tú te adueñaste de mi corazón Y no preciso hablarte del amor Solo con conocerte, tú te adueñaste de mi corazón Y no preciso hablarte del amor Si no está en tu mirada, que ya olvidaste a tu primer amor Fue algo un poco imposible, que dolor Y no me importa lo que digan, cuidado con el corazón Es un deseo, son palabras, es un juego del amor Y no me importa lo que digan, cuidado con el corazón Es un deseo, son palabras del amor Solo con conocerte, tú te adueñaste de mi corazón Y no preciso hablarte del amor Se nota en tu mirada, que ya olvidaste a tu primer amor Fue algo un poco imposible, que dolor Y no me importa lo que digan, cuidado con el corazón Es un deseo, son palabras, es un juego del amor Y no me importa lo que digan, cuidado con el corazón Es un deseo, son palabras, es un deseo Es un deseo, son palabras, es un juego del amor Y no me importa lo que digan, cuidado con el corazón Y no me importa lo que digan, cuidado con el corazón Gracias.